Porque la doña de lado no me mira, no me contesta, ya no me quiere hablar Será que tiene a la niña más bonita, la pobrecita no puede soportar Que un muchacho tan vago como yo, que según ella no tengo por venir Mire señora, usted no sabe lo que aquí pueda salir, deje que el tiempo diga y verá Oh me olvidaba decirle, que me gustan sus maneras Me acomodo a sus costumbres, pero su hija me gusta más Deje que me encariñe con ella, y usted verá, y usted verá Deje que me vea con ella Deje que me vean, que me vean con ella Deje que me vea con ella Agarrado de la mano, caminando por la acera Deje que me vea con ella Si me ven con su hija, por la vecindad Deje que me vea con ella A la pobre vecinita, una vaca le va a dar Deje que me encariñe con ella Con ella, con ella mamá Deje que me vea con ella Porque con su hija, yo me quiero casar Deje que me vea con ella Ella es la negra más bella, de la barriada Deje que me vea con ella Pues tenemos que avanzar La espera su mamá Deje que me vea con ella Deje que me vea con ella Si me vea con ella Si me vea con ella Ay, no le digan nada Que no le digan a la vecina Ay, por favor, no le digan nada Si me vea con ella 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 Ay, no le digan nada Que equivocada estaba esa vieja Porque con su hija yo me casé Ah, no le digan nada